Bueno, buenos días profesoras y compañeros. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca del arte, su ética, su estética, cómo lo vemos en torno a nuestro contexto y sobre la iconoclastía. Bueno, empezamos con una pregunta que dice, ¿cuál crees que es el compromiso del arte con los acontecimientos sociopolíticos de un contexto determinado? Esto puede variar dependiendo del artista y su enfoque personal. Sin embargo, en general, el arte tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para abordar y reflexionar sobre los temas y problemas que surgen en la sociedad. En cualquier caso, el arte puede servir como un medio para despertar la conciencia, fomentar el diálogo y promover este cambio social. En resumen, el compromiso del arte con los acontecimientos sociopolíticos en un contexto determinado puede ser muy significativo y puede ayudar a catalizar el cambio social. ¿Qué son los límites éticos en el arte? Los límites éticos en el arte son un tema complejo y controversial y pueden variar dependiendo del contexto cultural, social y político en el que se crea y se exhibe la obra de arte. Sin embargo, hay ciertos principios éticos generales que los artistas y los espectadores pueden considerar para evaluar la integridad y moralidad de una obra de arte. La infracción de derechos de autor o propiedad intelectual, la promoción de mensajes o ideas dañinas o peligrosas, la representación inexacta o engañosa de hechos históricos o culturales, la violación de las normas y leyes sociales. Para resumirles, los límites éticos en el arte pueden ser difíciles de definir, pero es importante que los artistas y los espectadores consideren cómo sus obras de arte evolucionan a las personas y a la sociedad en general. Al seguir los principios éticos generales, los artistas pueden crear obras de arte significativas y responsables que promuevan la integridad y la moralidad en el campo del arte. La reflexión existe entre la ética y la estética. La ética se refiere a los principios morales que guían el comportamiento humano. Trata sobre lo que es correcto e incorrecto, justo e injusto, bueno y malo. Por otro lado, la estética se refiere a la percepción de la belleza, el arte y la apreciación de la forma y el diseño. Además, la ética también puede influir en la forma en que los artistas crean sus obras y cómo se perciben. Los artistas pueden tener en cuenta sus propios valores éticos y tratar de comunicarlos a través de su trabajo. Los espectadores, a su vez, pueden juzgar la calidad de una obra de arte no solo por su belleza visual, sino también por la profundidad de su mensaje ético. La relación entre la ética y la estética se puede entender a través de la idea de lo que consideramos bello o estéticamente agradable. Puede estar influenciado por nuestros valores éticos. Por ejemplo, en una sociedad que valora la igualdad y la justicia, es posible que se considere que las obras de arte que representan a todas las personas de manera equitativa son estéticamente más agradables que las obras que representan a ciertas personas de manera desproporcionada. En resumen, aunque son campos distintos, la ética y la estética están relacionadas en el sentido de que nuestros valores éticos pueden influir en cómo percibimos y apreciamos la belleza y la monocrastía, como bien nos muestran los videos, es la destrucción intencional de imágenes, especialmente aquellas que se consideran como símbolos de poder, autoridad o religión. En la actualidad, este fenómeno se ha manifestado en diversas formas, como la destrucción de estatuas y monumentos públicos que se consideran ofensivos o problemáticos desde un punto de vista ideológico. En el texto, La Sociedad sin Relato, Antropología y Estética de la Eminencia, de Néstor García Canclini, el autor discute sobre la importancia de la estética y el patrimonio cultural material en nuestra sociedad actual. Según García Canclini, la estética se ha convertido en un medio de comunicación y transmisión de información en nuestra sociedad y el patrimonio cultural material juega un papel fundamental en la construcción de una identidad colectiva y la hicieron de la historia y la cultura de un pueblo. En conclusión, la iconoclastía y el patrimonio cultural material son temas importantes en nuestra sociedad actual ya que ambos tienen un impacto significativo en la forma en que percibimos nuestra historia y nuestra cultura. La destrucción de imágenes y objetos históricos puede ser vista como una forma de borrar la historia y la cultura de un pueblo mientras que la formación del patrimonio cultural material es vital para transmitir esta herencia cultural a las generaciones. Los museos del oro del Banco de la República y el Museo Rayo, así como las obras de Fernando Botero y Luis Caballero abordarán diferentes temáticas en sus obras expuestas. En el caso del Museo del Oro, se exhiben objetos arqueológicos prehispánicos con un enfoque en la cultura indígena y sus creencias religiosas, así como en su arte y habilidades tecnológicas. Por otro lado, el Museo Rayo se enfoca en la obra del artista colombiano Omar Rayo quien experimentó con diferentes técnicas y estilos en sus obras como el pot art y el constructivismo. Los elementos iconográficos, símbolos o signos representativos de las obras, en el Museo del Oro se pueden encontrar figuras antropomórficas, animales y objetos de oro que eran considerados sagrados por las culturas indígenas prehispánicas. En el Museo Rayo, la geometría y la simetría son elementos clave en la obra de Omar Rayo, así como los colores vivos y contrastantes. Es importante que un país como Colombia tenga museos en diferentes regiones, ya que esto permite la conservación y promoción de la cultura y la historia de cada región. Además, los museos son espacios de aprendizaje y reflexión que permiten a los visitantes conocer y valorar la riqueza cultural de su país. También son importantes para el turismo cultural y la promoción de la identidad nacional. Muchas gracias.